Felicitándote por tu ingreso ya oficial, oficial de casa en casa. Bueno, ¿cómo tomas este cambio? ¿Deportes? ¿Te adaptaste súper rápido a un formato así? Sí, la verdad que ha sido una cosa maravillosa que ha pasado de un momento a otro, puede ser. Sigo en deportes igual, que es lo mío. Ahora se ha abierto esta nueva oportunidad. Desde el momento que me convencieron para ayudar a mi Jao Joaquín en Soy el Mejor, ha sido algo bonito. Creo que existió una sintonía muy chévere con el público, con mis amigos. La gente se ha portado espectacular. Bueno, y agradezco por esta oportunidad de estar en un programa ya con muchísimos años, con trayectoria, como es de casa en casa. Así que feliz y contento y muy motivado para este nuevo reto. Bueno, allá se mencionó un grupo entre mujeres, entre ellas. Aquí vemos también que tú estás entre ellas hasta ahora, pues no se sabe quién ingresa el lunes. El lunes, el lunes. Como hombre o una mujer. Bueno, tú te viniste a quedar acá, como el hombre. Y ahora yo me pregunto, y todo el mundo se dirá, y Francisco, y Emilio, perdón. Ah, Emilio, tengo entendido que hay una reestructuración, como tú lo ves, que estamos haciendo una parrilla espectacular de toda la mañana. Y Emilio tengo entendido que va a reforzar en la tarde. O sea, no sé si estoy autorizado tanto a decir, pero Emilio va a estar en las tardes. Entonces, allí va a ser el movimiento. Emilio es mi pana, lo conozco desde hace muchos años. Fuimos compañeros también hasta la universidad. Y bueno, ahora le tocó ir a otro programa y bueno, así estamos. Bueno, en el fútbol se dice, lo banquearon y todo. Acá dicen, lo vayan a decir, lo cerrucharon. Para nada, para nada. Son decisiones acá de nuestra gente, de los directivos. Y seguramente para reforzar y para ser más fuerte en la parte de la tarde. Y acá estamos haciendo una nueva estructura. ¿Está bien? Claro. Bueno, ¿y qué esperamos de ti en este nuevo formato? A mí me encanta entretener, pasar un buen momento. Siempre digo divertirme. Quiero ir a estar con la gente, quiero jugar con la gente, quiero bailar con la gente, quiero hacer comedia. Ver unas cosas que quizás no han visto de mí normalmente. Quiero interactuar mucho con el público. Me encanta verlos reír, verlos felices. Eso vamos a tratar de hacer.